Hoy te vas y yo te lo he pedido Hoy te vas y creo que es lo mejor Hoy te vas y yo te lo he pedido Hoy te vas y creo que es lo mejor Me enamoré sin querer, no puedo olvidar lo vivido Raro me parecía, algo no estaba definido Eres a la vez mi mujer ideal, mi madre fraternal Un pasatiempo casual, amantes y nada más Eres amante, mi vida truncaste y no vales la pena Paloma pasajera, eres amante, mi vida truncaste y no vales la pena Paloma pasajera, paloma pasajera Ya no estás y me he quedado solo Ya no estás, ya no sufre mi corazón Me enamoré sin querer, no podré olvidar lo vivido Raro me parecía, algo no estaba definido Yo te entregué todo mi ser Te di mi alma en vida, solo que me confundía Y mis ojos no lo veían Eres amante, amante Mi vida truncaste, amante Y no vales la pena Paloma pasajera Eres amante, amante Mi vida truncaste, mi vida truncaste y no vales la pena Y no vales la pena, paloma pasajera Eres amante Eres amante